hola a todos los que visitan este vídeo aquí les traigo un juego muy antiguo llamado mario frustración como el nombre indica te va a frustrar xd primero se descargan este archivo el link de la descarga está en la descripción de este vídeo cuando ya haya finalizado la descarga lo descomprimen ya terminado la extracción les dejará una carpeta como ésta la abren y como pueden ver hay muchos archivos solamente ejecutan el que se llama jotas mes punto ex ya abierto nos vamos en la parte superior izquierda de la ventana y le damos en file aquí ejecutaremos el juego buscan la carpeta donde tienen los archivos que acabaron de descargar y ya dentro abren la carpeta marios forever y seleccionan el archivo que tenga la extensión punto nes y listo a jugar y bueno aquí lo dejo porque no me quiero enfurecer xd nos vemos a la próxima adiós